Y nuevamente nos encontramos en el Centro de Gestión Provincial Perico. Más vecinos siguen confirmando que este lugar donde se inscriben para el plazo NUP, la caja alimentaria, también es sede de la diputada nacional, Alejandra Martínez. Lo escuchamos en el siguiente testimonio. Sí, sí, me dijeron que si yo quería recibir la caja, juntara unos ciertos papeles y junté y después me inscribieron. Después lo recibí, la mercadería. ¿Usted lo hizo en estas oficinas que supuestamente son sede de la diputada Martínez? Sí, sí, yo sé porque las chicas que están ahí siempre las veo con ellas, trabajan con ellas. Sí, sí, yo las vi, ellas son las chicas de la Martínez. O sea, son la gente que acompaña a la diputada nacional. Sí, son la gente que acompaña. Esto por lo menos es como decir algo medio que no tendría que ser así porque supuestamente lo tendría que manejar Acción Social de Perico y Desarrollo Humano supuestamente de la provincia. Sí, yo no sé tanto de eso, pero si es así debería ser así porque yo si veo que ella está haciendo esto debe ser por política. Ahora, ¿usted ha denotado si de pronto se están inscribiendo gente que no necesita realmente de este beneficio y está llevándose justamente una caja alimentaria que podría llegar a otro hogar? Sí, sí, varias personas. Ahí en la fila se escucha de todo. Hay algunos que van con miedo, que le descubran porque dicen que tienen que tener un menor en el poder y igual le dan, no sé cuál es el control. Claro, y esto por supuesto es algo que Perico todavía le falta, ¿no? Que está descontrolado en cuanto a la situación de quién reciben, quién no, porque lo están manejando tanto Desarrollo Humano y ahora también una funcionaria nacional. Sí, 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 todo es así, nadie dice nada, todo es así, política. Y nos encontramos donde es el depósito justamente de las cajas alimentarias más conocidas como Plazonup. A mis espaldas ustedes los pueden observar, este es el lugar donde más de 5.000 personas periquenses vienen a retirar justamente esta caja de mercadería. Ahora, hablamos con el concejal Walter Cardoso que tiene una postura muy fuerte y la directora de Acción Social, Gladys Evara, también nos indica cuál es ese manejo. Y ambos coinciden en que la diputada Alejandra Martínez, diputada nacional, también hace de este lugar su sede política. Bueno, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que el gobierno de la provincia en campañas en el año 2015, 2014, cuestionaba, criticaba abiertamente al gobierno anterior y a Milagro Sala por la entrega de bolsones que era utilizado como motín político. Y resulta ser que la actualidad actúa peor que Milagro Sala porque entendemos nosotros que los bolsones Plazonup tendrían que ser un sistema bancarizado o un sistema con tarjeta. Y lo más grave aún aquí en Perico es que esos bolsones deberían entregar Acción Social de la Municipalidad de Perico. No lo hacen. No lo hacen Acción Social porque obviamente el intendente Ficoseco no tiene autoridad para gobernar Perico, entonces lo gobiernan desde Jujuy. Se llevaron la feria mayorita, se lo quitaron los bolsones, le quitaron parque industrial, es un desastre nuestro gobierno, pero hay un agravante con la entrega de los bolsones Plazonup. Lo entrega la diputada Alejandra Martínez en Ciudad Perico y en las instalaciones de la finca El Pongo. Las cajas no las entregamos, eso corresponde al gobierno de la provincia, viene el Ministerio de Desarrollo Humano, que están todas las licenciadas ahí. Bueno, nosotros habíamos tenido una reunión para trabajar conjuntamente. Son grupos, digamos, de cambiemos, son todos grupos. La verdad que yo le dije a la licenciada, nosotros tenemos otra mentalidad para trabajar con la gente, porque acá la gente hay que saber escucharla, porque vienen con cada historia, como personas adultas, como mamás solteras, como abuelos, ¿me entendés? Entonces hay que tener otra política para ellos. La burocracia de los papeles, acá los papeles no hay que encajonarlos, hay que sacarlos rápido, porque hoy por hoy todo el país está golpeado.